¿Qué sería de los videojuegos sin esos antagonistas, esos villanos que luchan con nuestros héroes, que en ocasiones tienen más carisma que los propios protagonistas, y que son muy difíciles de olvidar? Montar esta lista no ha sido fácil, tenemos muchos rufianes de los videojuegos, pero quise buscar un equilibrio entre fama, trayectoria, personalidad y aportaciones a la narrativa, a las mecánicas jugables de sus aventuras. Así que sin más dilación, comencemos. Mi nombre es Adrian Vargas y hoy vamos a repasar los 10 villanos que nos han puesto las cosas muy difíciles. Número 10 El asesino de origami, Heavy Rain David Cage y su estudio Quantic Dreams desarrollaron y fueron un paso más allá con la narrativa de corte cinematográfico. Con sus gráficos muy sofisticados para la era, el juego destacó por su historia, enfocada en un misterioso asesino que secuestraba a niños y dejaba figuras de origami en las escenas del crimen. Así desde la perspectiva de 4 personajes, debíamos seguirle la pista en busca de uno de esos niños antes de que fuera demasiado tarde. 11 años después del lanzamiento del juego original, la identidad del asesino todavía sigue sorprendiéndonos. Un villano que si bien no tiene superhéroes, el encuentro final es impactante. Número 9 Malus, Shadow of the Colossus Para los que jugaron Shadow of the Colossus en la era de Playstation 2 y sin ayuda de internet sabrán a lo que me refiero. Luchar contra esos colosos sin ayuda de internet era muy difícil. Aunque contamos con una buena variedad de colosos dentro de esta sorprendente obra, uno de los más complejos se encuentra con Valus. No es solo su imponente tamaño, sino también su gran poder y ferocidad. La que lo convierte en uno de los más peligrosos del juego. Y es que, para dar final a una de las obras que más ha marcado a los jugadores, el estudio garantizaba la presencia de uno de los colosos más imponentes. La sensación de velocidad y altura era muy realista y el riesgo de una caída latente genera mucha tensión. Tensión que se mantiene durante todo el combate. Número 8 Creeper Minecraft Los Creeper se han ganado el puesto como uno de los elementos más característicos de Minecraft y por ende de la industria de los videojuegos. Pues el sandbox de Mojang se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas de la última década. Estas verdes criaturas suponen uno de los mayores riesgos del juego. Y no solo para nuestro personaje, sino también para los mundos de cubos que construyamos. Su forma de atacar consiste en autodestruirse, para causar el daño a su alrededor con una explosión. Además, si el Creeper está embuido de electricidad, la onda expansiva que se genera es aún más amplia y dañina. Número 7 Dark Samus Metroid Prime 2 Para aquellos que disfrutan de las innumerables aventuras de la famosa cazarrecompensas, recordarán a la perfección a Dark Samus. Se trata de una réplica casi perfecta de nuestra querida Samus Aran. Aunque cuenta con ciertas mejoras que la convierten en una arma realmente letal. Y que demostrará a Samus que no hay peor enemigo que enfrentarse a sí mismo. Número 6 Rey dado De Cuphead Si ya de por sí Cuphead es uno de los mayores retos para los jugadores, nadie se puede negar que el Rey dado es uno de los enemigos más poderosos y complejos del juego. Nos presenta un combate complicado, puesto que lanza dados y dependiendo del resultado obtenido, tendrá que empezar de nuevo el combate. Algo que sin duda, preferiríamos evitar, debido al gran poder de este imponente enemigo. Número 6 Pyramid Head Uno de los enemigos más emblemáticos que ha existido en el género de Survivor Horror es Pyramid Head. Como si fuera poco, Silent Hill no era fácil. Y un misterioso ser de cabeza de pirámide que atormentaba a nuestro personaje en Silent Hill 2, y al que no se podía matar, vestía con un manto sangrentado y arrastraba un inmenso cuchillo. Y lo cierto es que daba auténtico pavor verlo aparecer. Dentro del universo de la saga era una criatura con un fuerte simbolismo, pues era la representación de un verdugo dispuesto a castigar a aquellas personas carcomidas por el remornimiento. Número 4 Abby y Abby Bien, como el puesto número 10, no se trata de un villano que tenga poderes subreales. Más bien, aquí quiero enfocar el realismo que impacta a las dos protagonistas de The Last of Us Parte 2. Ejemplifican a la perfección la escala de grises que puede llegar a ser la vida, más en un mundo tan hecho polvo como los muestra Naori Dog. Ninguna de las dos era una heroína. Hija de puta Y de hecho, ambas llevaron a cabo actos tan desagradables que bien se les podría considerar villanas. Naori Dog contó la narrativa de una forma magistral para hacernos entender desde la perspectiva amalgamadas de una de la otra. Que la venganza no conduce a nada y hay que saber ponerse en los pies de los demás. En lo personal, una obra maestra. Y lo voy a mencionar. Madre del amor hermoso, que gráficos. Que narrativa. Que jugabilidad. Que sonido. Que interpretaciones. Un juego sin rival. Una obra maestra. Número 3. Nemesis y Tyrant. Resident Evil. Aquí declaro un empate. Resident Evil tiene muchos villanos. Muchos. Muy poderosos que inclusive hay que matarlos varias veces. Como lo vimos en el Resident Evil 7. Y la familia Baker. Pero no podíamos dejar de incluir en este top. A las mayores armas de destrucción masiva que ha creado la compañía Umbrella. Estas invencibles masas de músculos perseguían a nuestros personajes por todo Raccoon City. De modo que sus interrupciones durante el juego. Podían hacer saltar de la silla a cualquier jugador. Y ya los vemos regresar en toda su gloria con los grandes remakes de Resident Evil. Pero mientras están ahí. Se ven sujetos al escrutinio del mismísimo padre de todo. Y las relaciones entre las Valkyrias y Odin eran tensas durante mi permanencia como su consejero. Número 2. La Reina Valkyria. God of War. Las Valkyrias de God of War eran rivales fuertes y complejos. Y por supuesto no son nada comparable a la Reina. La Reina Valkyria. Y aunque se trata de uno de los jefes finales opcionales que muchos jugadores han saltado. Muchos han optado por retar su habilidad para combatir contra esta. Aceptando que esta valiente guerrera conducía a la locura por el mismísimo Odin. Puede hacer que Kratos caiga más de una vez. Con el poder de todas las Valkyrias que tuvimos que superar con anterioridad. Sigrun es uno de los mayores retos para los jugadores dentro del exclusivo de Playstation 4. Número 1. Orstein y Smoke. Dark Souls. No hace falta decir que la obra de From Software es una de las más complejas dentro de los videojuegos. Pero esta pareja, sin duda, es una de las que más ha provocado que los jugadores tiren la toalla. O mejor dicho, dejen el mando a un lado. O lo tiren. O lo quiebren contra el suelo. Este enemigo ha marcado un antes y un después para muchos jugadores. Sobre todo porque la muerte está más que garantizada con ellos. No hace falta decir que el muro patria.